Gustavo Dulanto dejó de ganarse casi 10 mil dólares al recibir 20 mil euros en el Sheriff Tiraspol, luego de que no se concretara su traspaso al Universitario de Perú. Equipo que lo quiso tener en sus filas, pero por culpa del entrenador Miguel Ángel Comiso, las negociaciones no llegaron a buen puerto. El defensor del equipo de Moldavia es una de las piezas más importantes del club, y hasta fue capitán en la victoria de su equipo sobre el Shakhtar Donetsk 2-0 en el inicio de la fase de grupos de la Champions League. Sin duda alguna, la no llegada de Dulanto a Universitario fue de las mejores cosas que le pudo pasar en su vida, ya que ahora es una de las figuras de los moldavos y está en un tremendo grupo en la Champions League, junto a Real Madrid e Inter de Milán. Sus destacadas actuaciones también lo llevaron a tener la atención completa de Ricardo Gareca, quien ahora está decidido plenamente a convocarlo para la selección peruana, y de ese modo defender la camiseta del equipo de su país en las eliminatorias sudamericanas. Todas estas buenas noticias empezaron cuando el entrenador de universitario decidió que no era un fichaje necesario el de Dulanto, y cuando una puerta se cierra, mil más se abren, tal como le pasó a Gustavo. El sheriff Tiraspol sí vio las condiciones que podía explotar con el defensor peruano, y apostó a ojos cerrados por el jugador. Con el pasar de los compromisos, se convirtió en uno de los capitanes del equipo, y en la Champions League los lidera frente a los equipos más importantes del continente, en una travesía sin precedentes para el sheriff, que quiere seguir soñando despierto lo que más pueda. Universitario ahora se lamenta por haber dejado ir a un futbolista top y que brilla con luz propia en el viejo continente. No cabe duda de que hubiera sido un refuerzo de lujo para el campeonato nacional y los hubiera ayudado a buscar el trofeo de campeón. Las aspiraciones de Dulanto ahora son mucho más grandes. Pelear por un lugar entre los mejores de Europa no cualquiera lo obtiene, y menos después de que le cerraran las puertas en su propio país y tras varios fracasos rotundos en los equipos donde militó. Gustavo ahora gana mucho más dinero, tiene ilusionados a todos los aficionados en Moldavia, y sus compañeros confían en sus condiciones defensivas para que sea él el bastión que necesitan para ir en búsqueda de la gloria europea. El jugador se seguirá entrenando de la mejor manera para dar lo mejor de su talento contra el Real Madrid en la segunda jornada de la Champions League. Y no jugar como universitario fue la mejor decisión que tomó. Ahora tiene un equipo a sus hombros y busca trofeos importantes en el viejo continente. Sheriff sorprendió a todos desde la fase previa de la Champions League, pero no se conformó con eso y de la mano de Dulanto quieren llegar mucho más lejos. En Moldavia tiene todo el apoyo y la confianza que no recibió en Perú. Su entrenador lo tiene como titular fijo e inamovible, y lidera un grupo de jugadores con hambre de gloria. Los hinchas de universitario seguramente están lamentándose de ver al jugador brillar en la Champions League y pensarán que pudieron tenerlo en sus filas de este año. ¿Y tú? ¿Crees que Dulanto podrá llegar lejos en la Champions League? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que soy el fútbolero, el sitio del hincha.